Es Paquita la del barrio y se cree una gran estrella Yo la conozco de veras y no hay nadie como ella Es fea, chaparra y gorda y la papá dale nada Siempre me ha tenido envidia porque soy acinturada Cógetelo ahí Paquita Dices que te tengo envidia, yo pienso que es al revés Y soy más mujer que tú, de la cabeza a los pies Tú me creas tan bobita que yo sé que así no es Más guapos han estado en mi cama que en tu catre ¿Cómo ves? ¿Qué te crees? Presumes de tus amores y yo no sé ni por qué Pues ya todo el mundo sabe que ellos no te quieren ver Se van contigo por la lana, por esa vida de mamá Y después te ponen los cuernos porque eres fea pero con ganas He sufrido por amores, eso ya lo saben todos A mí me quieren la gente y me aplauden con decoro Pero les quiero decir, cantando y como es mi modo Haga clara lo que haga, a ellas la desprecian todos ¿Me estás oyendo inútil?